Yo cuando andaba pedo y loco, ni miedo ni dolor. ¿Vos? No, el gallito. Ah, él. Sí, ni miedo ni dolor. Sí, porque se metía a un montón de cosas. Exactamente. Tal vez para la persona que no sepan muy bien, no sé si pudiera explicar en el boxeo por qué es que abrazan, porque según lo que yo he logrado entender, es que como está tan intensa la pelea, entonces es como, no es una técnica, ¿o sí? Sí, sí, vaya. Hay muchos peleadores que tienen eso, de que el clinch, 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 clinch. Y el clinch no es ilegal, solo que no es muy bien visto. ¿Clinch se llama cuando te abrazan? Ajá. Porque dejan, o sea, te inhabilitan prácticamente. Inhabilitan al otro peleador. Y se siente impotente el otro. Sí, porque estando en esa posición ya no se puede hacer mucho. Lo único que se puede hacer es pegar a los costados y muchas veces pegan atrás de la nuca. Entonces, por eso los separan. Después de lo que pasó con Mike Tyson, es que no todo pasa solo porque sí, sino que pasan muchas cosas para bien. Después de eso, el clinch ya no puede durar más de 10 segundos. Porque en aquel entonces, Evander Holyfield le hacía el clinch a Mike Tyson 20, 30 segundos. Entonces, la pelea se iba mucho. Se alargaba. Y Mike Tyson se cansaba. ¿Y cuántos clinch se pueden hacer en una pelea? Los que uno quiera. Los que uno quiera. Pero no se ve bien. Pero me imagino que lo hacía también para... Estrategia. Para ponerlo como estresado, como desesperado. Porque vaya, en el boxeo lo que puntúan es así. Puntúan de 10. Vaya, digamos que vos y yo estamos peleando. El que se vea más feroz, el que se vea más aguerrido y tenga mejores golpes, le dan la puntuación de 10. Digamos que en el primer round vos te llevas los 10 puntos, a mí me dan 9. Es por round. Es por round. En el siguiente round, viceversa. Yo me llevo los 10 y vos te llevas 9. Porque me vi más, más feroz yo. En el tercer round, viene y venís vos y me agarras de desprevenido. Me metes un volado. Me botás. No me noqueas, pero sí me hiciste un knockdown. Me cuentan hasta 10, pero yo me levanto en el 4, 5. Me preguntan si puedo seguir peleando y digo que sí, sigo peleando. Terminó el round. Ahí te dan 10 puntos a vos, pero a mí me dan 8. 8. Ya me quitan un punto más por la caída que yo tuve. Ajá. Entonces ahí ya voy en tarjeta, voy bajo yo. Y si en algún round a vos te dan 4 y a mí me dan 10, ¿por qué razón pudiera haber pasado eso? Ahí es lo que te digo. Cuando hay un knockdown, eso se ve más impresionante. Dicen, wow, le vamos a bajar un punto porque cayó. Eso sí, que vengo yo y en la siguiente, en el cuarto round, vengo yo y te bajo. Ya a vos te dan 8 puntos y a mí me dan 10. Entonces vamos parejos. En el quinto round, me baja vos, me paro yo. Antes de que termine el round, te bajo yo a vos. Automáticamente se reinicia. Ya nadie lleva que 8 o 8, no, sino que otra vez 10. Y yo me veo un poquito más agresivo. Al final, vos llevas 9 y yo llevo 10. Entonces eso es lo que pasa muchas veces en el boxeo. De que pasan esas cositas, de que no, que le robaron un punto, de que no sé qué y que no sé cuánto. Pero es que muchas veces es eso lo que pasa. Un golpe atrás de la nuca, que ella te lo ha encantado varias veces. Y no es escaso. Y no es escaso, te voy a bajar un punto. O bájamele un punto. Ajá. Es esclavo. Y el año pasado que peleó Manny Pacquiao con Mayweather. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Que también estuvo bien reñido y al final ganó el favorito, que era Mayweather. Pero también estuvo en controversia. Mayweather nunca, nunca va a perder. Porque él supo cómo hacer negocio en el boxeo. Ese man se retiró invicto con 50 peleas. ¿Nunca perdió? Supuestamente sí. Contra, eh, contra, contra Castillo. Que todo el mundo lo vio perder. Pero como Floyd Mayweather era un protegido. Sí, porque yo la pelea que vi contra Pacquiao. Contra Pacquiao. Pacquiao se puso. Estuvo, estuvo, pero no, 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 no perdió. Y muchas veces así pasa. Vaya, es como yo escuchaba el caso. ¿Has escuchado a Oscar de la Hoya? Bueno, Oscar de la Hoya. Es decir, él cuando estuvo joven fue medallista, olímpico. Ganó el oro. Pues en un momento lo estaba entrenando Nacho Beristain, que es el del gimnasio La Romanza en México. Y pues había un boxeador que se llamaba Edwin Valero. Edwin Valero, ese man era un desquiciado, ese man era un sanguinario. Ese man era de Venezuela, pero ese man, wow, era un boxeador buenísimo, pero con una mentalidad mala. En un sparring, Edwin Valero noqueó a Oscar de la Hoya. Pero eso se quedó en el gimnasio. Porque puede pasar también. No salió más. ¿Por qué? Porque van a decir, pocha, ¿cómo lo va? Si lo noqueó, lo noqueó. Pero como era el favorito, era el protegido, eso nunca salió a la luz hasta que después él fue profesional, ganó lo que tenía que ganar. Así es. Muchas veces lo que hacen es proteger a mano poder al boxeador. Vaya, con quien la tiene ahorita, solo es el men, es contra el canelo. ¿Canelo? El canelo es un peleador buenísimo. La gente no lo quiere, porque es el mero mexicano fresa. Es el mero mexicano, que es el mero mexicano chele, que yo tengo esto. No es aquel mero mexicano campechano, que la gente lo quiere, que dicen, no, que es mi favorito. Es como Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez para mí es el boxeador, es mi favorito. Bueno, pues al canelo no lo quieren. No, que dicen que el canelo solo pelea con sacos de papa, que no sé qué, que no sé cuánto y no sé cómo. Pero el canelo ha sabido hacer lo que hizo Floyd Mayweather. Hacer negocio con el boxeo. Hay intereses que tal vez el deporte ya no puede, o se mira un poco también amañado cuando empiezan a verse esos intereses, que es más comercial, una imagen ya más publicitaria. Sí, porque vaya, ahorita el canelo con quien tenía que pelear supuestamente es contra David Benavides. Pero el canelo dice, yo soy el que representa a México. Yo no voy a andar peleando contra otros boxeadores mexicanos porque peleó contra Jaime Munguía. Jaime Munguía no es ruso, es mexicano. Bueno, pero lo que quería hacer este canelo es crear morbo, ganar más billetes porque estaba pidiendo como 2.5 millones de dólares. Si no es que más, es que en el boxeo el dinero se mueve. Sí, exacto. Vaya, no nos vayamos lejos. Cuando Floyd Mayweather peleó contra Conor McGregor, no sé si te acuerdas de esa pelea, cuando Conor McGregor en ese entonces estaba en su auge, Conor McGregor de poquito ganó 150 millones de dólares. Floyd Mayweather ganó 308 millones de dólares. Pero fue bien rara esa pelea, ¿verdad? Porque McGregor es de la UFC y McGregor. Fue una exhibición, fue una exhibición. Pero son dos cosas, dos ramas diferentes. Son dos cosas diferentes, diferentes. Pero como los dos eran el número uno en su deporte. Sí, es lo que está pasando en estos momentos. Hay un boxeador que se llama Jake Paul, que es el hermano de Logan Paul. Esos son creadores de contenido. Pero Jake Paul se ha metido al rollo de ser boxeador. Ese man está invitando a peleadores de la UFC, de otros lados. A Mike Tyson. Ajá, vaya, contra Mike Tyson la va a tener. Ahorita en octubre, creo. ¿Y quién crees que gane? Pues mira, Jake Paul es aguerrido. Mike Tyson tiene experiencia. Y está más de edad también. Está más de edad, casi tiene 60 años. Lo que puede pasar es de que uno de los dos pierda. Eso es lo más lógico. Es lo más lógico. Pero en un descuido, en el boxeo, todo puede pasar. O gane Jake Paul o gane Mike Tyson. Y considerando que es como más mediático ese evento también, probablemente Jake Paul le quite el título. Sí. Y se hace un renombre de que le ganó. Sí, porque ganarle a Mike Tyson, que es una leyenda en el boxeo. Ah, te pone bien parado, viejo. Sí. Te pone en un estatus de, wow, ese men que le ganó a Mike Tyson. Pero al Mike Tyson viejo, al Mike Tyson joven, nadie le ganaba. Sí, y están estas otras peleas clandestinas que son famosas, que estábamos hablando de Kimbo y de los otros. Las peleas clandestinas, el que se dice que es el rey de las peleas callejeras es Kimbo Slice. Kimbo Slice estuvo preso por unas cositas que hizo ahí. Pues salió y era el ex convicto. Pues no, que él decía, va, lo que la gente dice, es que la calle le gana a todo. Pues probó suerte en la UFC. Pero antes de eso peleaban en la calle a puño limpio. A puño limpio. Y sin ninguna protección, o sea, eran peleas callejeras totalmente. Eran peleas callejeras. Era a darse a mano limpia. Yo vi un video donde él le dice que le peguen y se queda así parado y el otro iba a darle. Yo digo que se metían drogas o no sé. Lo más seguro, sí, porque como decía, el Gaito Cenea. El Gaito Cenea fue boxeador y fue uno de los padrinos de Alcohólicos Anónimos. Yo cuando andaba pedo y loco, ni miedo ni dolor. ¿Vos? No, el Gaito Cenea. Ah, él. Sí, ni miedo ni dolor. Sí, porque se metía en un montón de cosas. Exactamente. Igual que la vigorexia se eleva. Entonces, las peleas clandestinas y callejeras. Ahora pelean algo parecido que se llama Bar Nucle. Que es a nudillo limpio. Si es en un ring, sin guantes, solo se vendan el pulgar y a darse va. Pero cuando Kimbo estuvo en la UFC, ¿qué ibas a contar? Tuvo buenas peleas, bastante buenas. Y decían, uy, es verdad que la calle le está ganando a las artes marciales. Pero es que Kimbo era muy aguerrido. Ya cuando se topó con otras personas bastante buenas, ahí se fue a pegar en laja. Porque ya vio de que la cosa no era un juego. Y hay un video bastante famoso donde Kimbo Slice reta a un policía. ¿Y no había perdido ninguna pelea antes de eso? No, no, no. Y reta a un policía. Un policía grandote, man. De los meros policía gringo, man. ¿Retirado, me imagino? Creo que estaba activo. Pues esa pelea duró como media hora. Al final los dos se estaban pegando así. Pero ganó el policía. Ganó. Entonces de ahí Kimbo Slice como que quedó más humilde, más mansito. Sí, esos videos están en YouTube ahí. Sí, sí, sí. Pero sí, es bastante interesante como la forma en la que ellos desarrollan eso. Y siempre continuando con el tema de las artes marciales. Bueno, aprovechando también el espacio. Vos tenés una escuela que se llama Center Boxing. Y no sé si quisieras hablar acerca de eso. No, pues no. Bueno, la escuela de nosotros es una escuela que brinda lo que es defensa personal, boxeo, kickboxing y jiu-jitsu. Pues queda en lo que es contigo a la Cruz Roja. Santa Rosa de Copa. Santa Rosa de Copa, exacto. Sí, porque pueden decir, a saber de dónde. Ahí en Europa. Pues solo es de que quieran llegar. Los horarios son bien variados porque uno tiene que descansar. Si uno lo agarra toda la semana, se puede fatigar y ya no tiene un buen rendimiento. Lo que le digo yo a las personas es que me escriban. Y yo le mando un horario para que digan, ah, este día sí puedo, este día no. Y me diste cuatro cupones. Bueno, me imagino que si los entrego estos, el que llegue, le puedes dar ahí algún descuento, alguna... Sí, sí, sí. La primera clase es totalmente gratis para ver si les gusta. Porque vaya, hay gente que dice, esto es muy normal, no, ves que el primer día me van a pillar. Y es que acaso que a pelear van. Sí. No, hombre, para poder pelear uno tiene que tener una preparación mínimo de unos tres, cuatro meses. Ya para... Para empezar. Ya para esparrear. Y si yo llego, ¿vamos a pelear ahí? Claro, claro. Claro. Claro que vamos a pelear. Y te ganaba, ¿no? ¿Y cómo? Todo. ¿Dos manos tenés? Otro quimbo, ¿no? Dos manos tenés, dos manos tengo yo. Y con el tema de los niños, ¿qué papel juegan las artes marciales con los niños? Bueno, para los niños es algo bastante, bastante bueno. Porque vaya, de los niños que yo tengo, los padres realmente pues están satisfechos porque dicen, se aprenden. Igual, yo cuando hablo con los niños, les pongo las cosas claras. Si a ustedes alguien los quiere tocar o les dice algo, díganle automáticamente a sus padres. ¿Tocar sexualmente? En el sentido malo, sí. En el sentido malo. Porque hoy mucha gente, la mente la tiene reprobada, man. Hoy mucha gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, viejo. Imagínate de que quería aprobar la ONU, bueno, de que la pedofilia fuera legal. ¿La ONU? Sí, que estaban metiendo ahí para que la ONU lo aprobara. No, man, eso ya. Entonces no, a los niños hay que cuidarlos. Y si es posible, con la vida. Entonces, yo estaba viendo, sacándome un poquito de ahí, de que le preguntaban a un man que era abusador de niños. ¿En qué se fijaba él para abusar de los niños? Y él decía que él se fijaba en la familia. Si la familia era una familia, así como bien débil, aquí está la presa. Pero si veía de que el padre o la madre era un peligro, ni se acercaba. Entonces, ustedes padres tienen una función, pues, grandísima. Tienen que defender a sus niños a capa y espada y hablarles con la verdad, sin andarles cambiando cosas. Porque estos tiempos no son tiempos buenos. ¿Y en la escuela tuya ofrecen todos esos servicios? Todo, todo, todo. Y, pues, los padres ahí pueden estar presenciando las clases. Ellos también se animan al ver de que los niños hacen ejercicio y aprenden. Pues, los padres dicen, pues, yo a mí me gustaría. Pero es que ya estoy un poco de edad. Realmente, pues, para las artes y maestros no hay edad. No hay edad. Porque, ahí está el vivo ejemplo. El papá de mi maestro tiene como casi setenta y pico de años. Y, pues, una vez que yo llegué a San Pedro Sola, le dije de que peleáramos. Y pelearon. El peor error de mi vida. No te quedas. Pues, vengo yo, va. Y es que él es maestro de Kung Fu. Es Shikang. Es maestro de maestros, va. Y, pues, dije yo, pero es que tengo que pelear porque es el maestro. Y, pues, vengo y me le paro en Kung Fu, va. Así como Bruce Lee va. Se para Bruce Lee aquí y yo aquí va. Pues, 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 vengo yo. Y no sé cómo le tiro una patada como lineal. Man, yo no vi cuando me bloqueó la patada. Me barrió el pie y me pegó en el aire. Yo solo vi el suelo, el cielo y las luces. Rapidito. Y dije, ¿y qué pasó? Es más rápido. Demasiado. Entonces, como dicen, uno no envejece por el tiempo, sino por la falta de movilidad. Si uno es sedentario, más la espalda, las articulaciones, las enfermedades. Si una persona lleva un estilo de vida que hace ejercicio, va a llegar a una edad que se va a mantener fuerte. Y eso es lo que te iba a preguntar sobre las habilidades que se desarrollan al practicar este deporte. Porque es un deporte. Sí, claro que es un deporte. Mucha gente lo tiene como que es violencia, pero es un deporte. Es un deporte a todas luces. En la parte física. Que son, se podría decir, algunas habilidades que son de uso en la vida diaria. Yo tenía un compañero que decía que desde que se había metido, no sé si fue aquí, pero que él ya podía, se sentaba hasta mejor, tenía una mejor postura al caminar. Es decir, se subió en una escalera, tenía más facilidad para bajar. A diferencia de otras personas que les cuesta. Sí, exactamente. La vez pasada, en los reflejos. En los reflejos, en la visión, el foco, en estar concentrado, en cualquier cosa. Y fíjate que lo que vos dijiste ahorita, tenés toda la razón. Y es un punto bien interesante porque no sé si has escuchado el comentario que dicen hay tan joven y con dolores, o hay tan joven y enfermo, o cosas así. Yo he escuchado muchas veces y fíjate que ahora estamos en un tiempo, obviamente con la tecnología y todo lo demás, el sedentarismo que vos decías. Como no son los tiempos de antes, ahora existen muchas enfermedades que surgen a raíz de personas que como no hacen ejercicio, empiezan a pasar de dolores lumbares, o que tomaron muchas, muchas energizantes, o llevan una vida muy descontrolada sin hacer ejercicio o sin tener movilidad. Lo que la gente dice es, ah, es que nació cansado. Y es una palabra bien común. Sí, hoy la gente pues, he visto algo bien positivo aquí en Santa Rosa. Es de que mucha gente ya tiene una vida más fit. Por eso es que hoy hay tantos gimnasios aquí en Santa Rosa. Pero, ¿vos crees que eso depende más de una moda temporal o es algo que se va a mantener? No solamente aquí en lo local, sino que lo ves vos a nivel ya mundial, que podría considerarse una moda. Para mucha gente es moda, pero para mucha gente es un estilo de vida. Exacto, pero por el hecho de que hayan tantos gimnasios ahora, principalmente aquí en lo local, crees vos, porque te lo comento, porque antes estaba lo de la zumba, que era el bumba, que todo el mundo que hay que hacer zumba, que yo creo que hasta en los parques, muchos parques públicos de aquí dejaban el espacio para hacer zumba. Y yo personalmente ya no miro a mucha gente haciendo zumba. Vaya, todo pasa. Por eso dicen, todas las modas pasan. Pero los estilos de vida se mantienen. Vaya, está la zumba. Yo me acuerdo que allá por el 2007, mi tía compraba unos discos que se llamaban Table, que salía un man que se llamaba Billy Blanc. ¿No era un moreno? Un moreno. Que vamos chica, tú puedes. Y miraba a mi tía metida al rollo. Al tiempo pasó eso. Comenzó los gimnasios. Que la gente que iba al gimnasio, que no sé qué, no sé cuánto. Después los gimnasios se desaparecieron. Que es que el zumba, otra vez. Después el zumba. Adiós. Adiós. Ya ni se escuchan. Hoy, que es el fit. Que quiere hacer pesas, que quiere tomarse la foto en el espejo. ¿Qué más hizo? Cada quien va. Por las redes sociales. Por las redes sociales. Pero sí, es mejor de que lo tomen por un estilo de vida a solo moda. Porque las modas pasan. ¿Y en las artes marciales no es necesario tener una contextura física, musculosa? No. No. Vaya. Los músculos son más cosas estéticas. Sí, a la gente le gusta verse bien. Rayado. Que rayado. Que dicen que cuerpo. Y está bien. Pero hay gente que la fisiología no es tan buena. Vaya. En el caso mío, yo soy endomorfo. Yo, si me descuido y como, subo de peso súper rápido. Y me cuesta bajar de peso. Hay gente que es muy delgada. Que es ectomorfo. Que hagan lo que hagan, man. No engordan. No suben. Después dicen, el mero flaco ese es campeón para la comida. Pero no engorda. O sea, y están los mesomorfos. Que los malos son los que se mantienen siempre aquí. Amados. Sí, siempre, siempre, siempre. Medio hacen algo y ya están aquí fuertes. Todo, todo al final está en la técnica. En las artes marciales. Que si hay que tener aire, claro que hay que tener aire. Y nutrición también, obviamente. Y una buena nutrición. Y si uno puede mantener un cuerpo. Porque uno tiene que sentirse bien cuando uno pelea. Porque vaya, vaya. Y la pancita le hace estorbo a uno. O todo eso. Uno tiene que mantenerse en una forma física saludable. Y si vos vas por la calle. Y identificas a las personas por la contextura física. Vos detectas a quién le puedes aguantar. A quién no. Quién te puede ganar. O nunca lo has pensado. Pues la verdad que en él no, fíjate. ¿Por qué? Ah, pero con mis, sí, 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 sí. Con mis amigos bromeamos, va. Con los peleadores viejos. Te das en la madre voz con ese. Sí, ¿por qué no? Pero será que por lo nuevo, voy a imaginar lo que me preguntás. Vaya. Uno podrá ver a una gente así, va. Pero igual no le gusta pelear. Sí. Y vos puedes ver un flaquito, va. Pero eres un demonio. Entonces, no solo es por apariencia de que, man, se mira así. No. Hay gente que es humilde, man. Y en la actualidad, ¿alguna técnica que vos estés utilizando que hayas aprendido actualmente? Hay una que te ponen aquí el hombro, va. La guillotina. Pero esa te acuesta, o sea, te dejan sentado, va. Para que no puedan pararte también. Te dejan los pies estirados. Hacen lo posible por tirarte al suelo. Te dejan sentado y te hacen la guillotina, va. Depende, vaya. Si yo soy más grande que vos. No hay necesidad. Solo tengo que agarrarte y aplicarte la fuerza necesaria, va. Hay mucha gente que dice de 10 a 15 segundos. Pero yo lo veo de que es más a la fuerza que uno le aplica, man. Una vez agarré un mañoso y le hice esa llave. Y lo noqueaste. Y sí. Y me decía, no me mates, me decía. Y lo marramos. Lo entregamos hacia la policía como que era venado. Pero si te quedas mucho tiempo también, el oxígeno ya no sube a la cabeza. Ahí sí lo puedes. Y te fallecer. Se desmaya, ¿eh? Sí, porque como la vía respiratoria no pasa el aire. Entonces, y vaya, en el caso que vos sos más pequeño, lo que tendrías que hacer es saltar, agarrarme el cuello. Y colgarte. Y tirarte para un lado. Porque si te tiras para atrás, viejo, te puedes pegar en la espalda. Y como se dice, va a sacarte el aire. Entonces, tenés que tirarte para un lado y apretar todo lo que puedas. Sobre los cursos así en línea, ¿qué tan factibles son? A diferencia de los que reciben personalmente. Es una gran mentira. Es mentira. Yo no le voy a mentir. Sí, hay unas técnicas que se pueden aprender. Porque sí, hay gente que se ha hecho muy buena, no sé, pintando, viendo tutoriales, tocando el piano, viendo tutoriales, jugando vial y todo eso. Pero la pelea, la pelea ya es diferente porque tiene que ser, vaya, yo me reía la vez pasada porque hay un hindú de que recrea supuestamente pasada de la UFC, va. Y que en la UFC se mira de que el man tira un golpe, se hace para un lado y mete un uppercut, va. Y noquea al oponente. Pero el hindú lo hace de una forma como para enseñar a la gente. No sé si es en broma o es en verdad, va, pero de una manera que es bien chistosa, va. No, entonces, no, uno tiene que ir a un lugar para que le enseñen y para que le digan, así es y así no es porque vaya. Lo que mi maestro me dijo siempre, de que si uno va a enseñar, tiene que enseñar bien. Porque a la gente le cuesta ganarse el dinero para que te paguen. Porque no hay nada más fácil de ser un, uno, un, un... Aprendiz. No, 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 un sinvergüenza. Y enseñar de una, vaya, que yo te estoy manopleando, se llama ponerse los mids y que vos me estés pegando en las manos, va. Que yo te diga uno, uno, dos, uno, dos, tres, uppercut, engancho, cruzado y todo eso, va. Y que lo hagas bien, a que yo te diga, dale, vas excelente, guau, más, más rápido. Ni te sabes las técnicas. Qué excelente, qué excelente. Y vos, y vos estás. No, obviamente que no es bueno. Lo mejor es enseñarle bien a las personas para que la gente diga, este men sí sabe. No sé si te gustaría terminar con algún mensaje para las personas que tienen niños, que cuál es la importancia de poderles enseñar estas artes marciales y lo que vos recomendás a las personas que ya practican o que no han practicado y que quisieran ingresar en este mundo. Bueno, para las personas de que practican, de que se cuiden todo lo más posible porque las lesiones a lo largo perjudican. Para las que no han comenzado, de que inicien de una manera tranquila, que se aboquen con una persona que sepa que no los vaya a lastimar en el proceso y para, ah, y que la edad no sea un impedimento. Y para los padres que tienen sus niños, de que sí, lo mejor es de que se quiten la idea de que me lo van a golpear, de que no es que mi niño es muy tímido. No, que se den el chance de llevar al niño, vaya ahí al niño, le gusten las artes marciales y ya él no se va a hacer agresivo, sino que él va a saber cómo comportarse ante una situación ya sea en la escuela, en la vida. Y es una cosa muy bonita porque la verdad a uno, en vez de hacerlo así altanero, lo hace más humilde porque uno sabe de que en cualquier momento puede pasar algo, de que lo ponen quieto a uno, entonces mejor llevársela tranquilo. Excelente, pues nada, no me queda más que agradecerte, igual invitar a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, a que puedan seguir tus redes y tener redes sociales para la escuela. Bueno, sí, el perfil de la escuela se llama Glory Kickboxing y está ya ve Glory Kickboxing en las páginas personales Daniel Cárcamo. A las personas que me escriban ahí al Instagram del perfil de One Podcast, les vamos a dar los cupones para que durante una semana podamos dar un plazo para que la gente se comunique y le vas a dar ahí vos algunas clases gratuitas por haber llegado a través de este podcast, podría ser. Sí, y no solamente por el tema de que le vamos a dar un cupón, solo con que lleguen y digan, no, es que vi el podcast y ya pueden llegar. Guán Guán